¡Hola familia! Bienvenidos a CrisCraft. Hoy vamos a preparar una receta para niños y niños. ¿Os animáis a crear sándwiches decorados? ¡Vamos allá! Para esta receta necesitaremos pan, queso, jamón de york y un cuchillo. Empezamos dando forma al pan con ayuda del cuchillo. Yo he cortado un trozo para darle forma de orejas de gato. Luego rellenamos el sándwich a nuestro gusto y cortamos los trozos que sobresalen del pan. El siguiente paso es decorarlo con cualquier cosa que se nos ocurra. Yo he usado para los bigotes unas tiras de cebollino. Con los trozos que me han sobrado de jamón york he hecho la nariz y he escogido un par de aceitunas para los ojos. Con esta técnica podemos crear muchos modelos. Nosotras hemos escogido gatos y fantasmas para nuestra fiesta de Halloween. ¿Cuáles se os ocurren a vosotros? Esperamos que os haya gustado y os invitamos a suscribiros, compartir y comentar.